No se lo cuentes a nadie Lo que te voy a decir Anoche estuve llorando Llorando solo por ti Sabía que me querías Que eras todo para mi Gracias te doy mi vida Por hacerme tan feliz Las lágrimas derramadas Son de dicha y felicidad Pues al pedir tu mano Tu alma también me darás La fecha ya se aproxima Cuando habremos de jurar Amarnos y respetarnos Juramos sinceridad Las lágrimas derramadas Son de dicha y felicidad Pues al pedir tu mano Tu alma también me darás La fecha ya se aproxima Cuando habremos de jurar Amarnos y respetarnos Juramos sinceridad Desde el Chico Lapa Mingo Una canela musical No se lo cuentes a nadie Lo que te voy a decir Anoche estuve llorando Llorando solo por ti Sabía que me querías Que eras todo para mi Gracias te doy mi vida Por hacerme tan feliz Las lágrimas derramadas Las lágrimas derramadas Son de dicha y felicidad Pues al pedir tu mano Tu alma también me darás La fecha ya se aproxima Cuando habremos de jurar Amarnos y respetarnos Juramos sinceridad Sabía que me querías Sabía que me querías Que eras todo para mi Gracias te doy mi vida Por hacerme Hacerme tan feliz Sabía que me querías Que eras todo para mi Gracias te doy mi vida Por hacerme tan feliz Candela musical Candela musical ¡Suscríbete al canal!